Bueno, ahí está. Esperen que yo busque el texto de... Vamos a compartir la pantalla primero. Y me explico si... ¿De dónde está ese texto que tengo que abrir? ¿Ustedes ven el Tremosa ahí? Hola. No, prof. No sale. No, prof. No está compartiendo la pantalla. Sí. Vamos a ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Esperen que yo me ubique en el tema. A ver si se puede ver. Sí. ¿Están viendo, verdad? Sí, prof. Ahí está compartiendo. Bien. Acá este tema que yo quiero verlo así, muy por arriba. Ustedes lo van a ver mejor con sangre dolce. Insisto, tiene solo la necesidad de ver que los que... Las fórmulas que vamos a usar tienen su explicación o a partir de esta pequeña introducción que le voy a dar. Por ejemplo, ustedes llegaron acá. Bueno, me vuelvo un poquito para atrás. Díganme, ¿dónde están ustedes con la teoría? Yo estimo que estarán por acá, a ver. Esto de un alumno me preguntó del radio, la otra vez. La partícula contaminante es muy distinta al radio del átomo de hidrógeno. Esto se ve varias veces. ¿Eso ya pasaron? Sí, profe, la pasamos. Déjenme que revise más o menos dónde nos quedamos y ahí le digo. Bueno. Voy a hacer un poquito más grande esto, a ver si puedo. La parte de movilidad nos quedamos. Si no me equivoco. Sí, sí. Eso fue lo último que vimos. Acá, el tema de las bandas de energía, que todavía no ustedes sabemos, que debería ser este capítulo. Esto es lo que vimos al último, ¿se acuerdan de discusión? Bueno, acá están las bandas de energía. Y sé que, este es que nosotros podríamos decirle, las ordenadas, están todas las, los niveles de energía que pueden ocupar y que son permitidos, de acuerdo a la ficha cuántica. Ahí están todos los números cuánticos. Pero, ¿se acuerdan que nosotros tomamos como una banda? Porque estas rayitas estaban muy cerca una de otra, a pesar de que siempre hay un salto discreto. Pero son tantas que las tomamos como una banda. Bueno, esto, no sé si ya entraron a esto, yo no voy a explicarles nada de esto, sino que vamos directamente a la distribución de Fermi-Villac. Acá, por ejemplo, lo que comenté recién es el dibujito este que está acá, ¿eh? Por ejemplo, acá dice que el salto de energía entre conducción y valencia, dice acá 0,7 volt para el Germania y 1,1 volt para el silicio. Sin embargo, ese salto se llama eso, ¿qué? ¿Lo están viendo ahí? Ahora, lo voy a hacer un poquito más grande esto. Acá se me están mezclando los cantos. Están viendo ustedes que el salto entre conducción y valencia se llama eso, ¿qué? Ahora, eso es una energía apreciable, digamos. En el orden de, acá dice 0,7 electronvoltios, 1,1 para el silicio, 0,7 para el Germania. Sin embargo, cuando yo hago un contaminante, por ejemplo, acá en la figura esta, 3,19, hace un material N. Y se genera una banda que se llama dolor. Eso es cuando el átomo contaminante se ioniza. Si se ioniza, quiere decir que el electrón que tenía de más ocupa este nivel de energía. Eso está muy cerca de conducción, es muy fácil de conducir. Y ese saltito, fíjense, representa, acá dice, 0,05 electronvolt. Vamos a verlo acá. Ese es para... No puedo ver. No, hace un poquito más chico. Más grande. Justo la imagen de ustedes me tapa el número que yo quiero leer. Vamos a ver si esto se mueve. Acá. El concepto que quiero que les quede a ustedes, después vamos a entrar a Fermi. Saben bien que la distancia entre condición y valencia para una pastilla de Fermi en silicio, son estos numeritos, 0,7 y 1,1. Ahora, si yo hago un contaminante, en caso de material N, genero esa banda que se llama Donora. Es su D, ¿eh? Y ese saltito es muy pequeño. Comparado con el SUG. Y acá, por ejemplo, ese numerito está... A ver si lo dice acá. Dice 0,05 electronvolt. ¿Se entiende? Quiere decir que... Cuando se ionizó el contaminante, el electrón libre, obviamente está muy cerca de condición y no es muy fácil hacerlo conducir. Si yo hiciera lo contrario, con tres electrones en la periferia de un contaminante, cuando se ioniza, genera esta otra banda de energía, que es la aceptora. Está muy cerca de Valencia. Ese saltito, obviamente, también es muy pequeño. Dice que son centésimas de electronvolt, comparado con uno. Estos niveles pueden estar ocupados o no. Ese nivel de ocupación no significa... Esto quiere decir que no siempre el átomo contaminante va a estar ionizado. Puede ser que tenga su órbita tal cual es su original. Si tiene tres, sigue con tres y no está ionizado. Si tenía cinco y sigue con cinco, no está ionizado. Ahora, la probabilidad de que se produzcan estos saltitos de energía para que se ionice lo hace Fermi-Dirac. La distribución de Fermi-Dirac, vamos a poner una fórmula acá. Antes, fíjense cómo se ioniza un material N. Este queda ionizado positivamente porque donó un electrón y quedó ionizado en forma positiva. El electrón pasa a Valencia. Perdón, a conducción, está libre. Pero el contaminante, que es un átomo, ya sabemos, a pesar de que está ionizado, esto no lo puedo mover. Eso, ténganlo en clarito. ¿Se acuerdan de eso? El átomo contaminante es una partícula ionizada, pero no sigue para conducir. Lo que conduce es la partícula que, en este caso, donó. Y en las de abajo, que quedan ionizadas negativamente, es porque donó, aceptó un electrón y generó un hueco. Ese hueco queda disponible para que sea una partícula de conducción. O sea, les queda claro que cuando yo genero un material P o N, el contaminante se ioniza, pero a pesar de que yo las simbolicía con una carga positiva o negativa, esas no las puedo mover. Las que quedan claramente, se pueden mover, son los electrónes acá, que están como signos negativos, acá sobre la banda de conducción. Lo están viendo acá. Y los huecos en la banda de Valencia. A eso sí los puedo mover. Ahora, el grado de ocupación, de que existan esas partículas, las determina la distribución de Fermi-Virac. Fíjense que acá yo voy a pasar rápido y vamos a la fórmula. Fíjense que cuando uno produce un contaminante, los saltos que puede haber, uno los puede calcular perfectamente. Pero vamos acá, la distribución de los electrones en las bandas. Lo que quiero ver es la distribución de Fermi-Virac. Acá hace primero un estudio de la probabilidad de que ciertas partículas pasen de un nivel a otro. Esas transiciones lo vamos a hacer con un número probabilístico. Y la probabilidad es que sea cero o uno. Y todos los números intermedios. Eso se entiende, ¿no? O sea, si un nivel está ocupado, ¿qué grado de ocupación tiene? Y ahí vale el principio de Fermi-Virac, perdón, el principio de la exclusión de Pablo. Para que un nivel pueda ser ocupado sin estar vacío. O sea, ese nivel de energía. Y cuando se produce un cambio de un nivel a otro, obviamente, al que vas a ocupar es porque estaba vacío. Y el que estaba ocupado pasa a ser vacío. Bueno, eso es bastante intuitivo. Bueno, todos esos pasajes que ven dentro de un estado J ahí, lo vamos a determinar con esta fórmula. Discúlpeme que se las muestre acá. Es esta que está acá. No sé si están viendo el puntero. O sea, F es un número entre cero y uno y barca la probabilidad, por ejemplo, de estar en el estado J. Bien, instalado por esta fórmula. Fíjense que acá está. Es totalmente adimensional, ¿no? Tienen un número arriba y en el denominador también son todos números porque la exponencial esta es justamente también adimensional. Acá tenemos los niveles de energía del estado J y el estado de Fermi. Este, este, este. Este, este. Es el nivel de Fermi. KT, ya saben que si uno multiplica el volumen por la temperatura da también energía. O sea, el numerador y el denominador del exponente del número de Euler es adimensional. O sea, todo esto que está acá es un número. Bien, ese número tiene esta distribución. Fíjense que si yo estoy a cero grados que alguien puede estar todas las partículas acá, o sea, la probabilidad de que están todas acá, o todas en este otro lado. No hay término intermedio. Acá, este salto, no puede haber partículas con probabilidad de 0,1, 0,2, 0,5, etc. Todas estas que están acá es imposible. Entonces, por eso esta curva bien marcada con quiebre está acá en este nivel de energía o está en este otro. Ahora, a medida que uno aumenta la temperatura se producen todas estas curvitas que se separan de esa quebrada. Fíjense, en esta T2 mayor que T1. Acá T1 la tomó como la de 0 grado Kelling, T1, 0 grado Kelling que es la quebrada. T2 mayor y se produce esta distribución. Dice que es absolutamente simétrica, o sea, puede estar la mitad acá y la otra mitad por debajo del nivel de Fermi. Justamente el eje este que está acá es el nivel de Fermi y dijimos que estaba vamos a ver que después está entre justo a la mitad entre las dos probabilidades. Acá la llamamos escota y escota prima o escota segunda. Cuando vamos al caso que nos interesa una va a ser conducción y otra va a ser valencia. A medida que aumenta la temperatura ya sabemos que se producen por pares las partículas de conducción huecos y electrones que van a estar por mitad, por eso la curva es simétrica. Bueno, dicen ahora, voy a mover esto para este otro lado, si yo tuviese un intrínseco, el nivel del Fermi está justo en el medio. Por eso lo llamé intrínseco, pero acá por ejemplo veo que el nivel del Fermi se desplazó hacia conducción porque ellos generan un material donde los mayoritarios son electrones. Entonces toda esta área representa la digamos la ¿cómo le llamamos nosotros al número y 13 partículas sobre centímetros curvos? ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando yo hablo de N sub cero y decíamos son tantas partículas por centímetros cubos, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Estos son mayoritarios. Es la concentración de portadores, ¿no es cierto? Concentración, concentración de portadores. Fíjense que acá yo desequilibre el material intrínseco lo pasa de hacer extrínseco y un contaminante de dolor. Entonces los mayoritarios están acá y el nivel de Fermi se desplazó. Antes estaba acá justamente con el intrínseco a mitad de camino entre ese y este. Bueno, el nivel de Fermi se desplaza. Esos saltitos que están acá dicen que el saltito entre Fermi actual y el contaminante ya está contaminado tipo N está dado por esta formulita. Dicen que esto es energía K por T es energía y el logaritmo de esto otro es un número. Bueno, esos son los problemas que vamos a ver justamente se tratan de calcular estos saltitos según el contaminante que tenga. Fíjense que en las fórmulas acá está intervienen las concentraciones en Valencia y Aseptor. Bueno, hay un numerito más que lo quiero mostrar que voy a decir de dónde el cuerno lo sacó y que está explicado por acá. A ver si lo veo. No, acá ya pasa conducción. Es un número que a ver si lo encuentro acá. Acá, por ejemplo, esto que está acá justamente es un material yo si les muestro el dibujito díganme en esta figura 411 ¿qué tipo de material es? ¿es intrínseco o extrínseco? Ese es intrínseco porque los niveles están distribuidos de forma igual. Ese sería intrínseco ¿no es cierto? Porque están distribuidos de forma igual. El Fermi está a mitad del camino y las áreas estas las concentraciones de electrones y de hueco son las mismas porque lo estamos diciendo acá se generan por temperatura y de apagio. Si estudiésemos en cero grado Kelvin vamos a ver que la distribución se quiebra acá y no habría estas áreas. O sea, esta curva que está por acá se mete todo acá en uno de este lado y todo en cero de este otro lado. O sea, justamente en las bandas no permitidas que son entre conducción y feria no habría nada. Pero fijen acá por el efecto de la temperatura y haber generado ese par electrón-hueco se ocupan estos niveles de energía. Los electrones están arriba de conducción y los huecos están por debajo de valencia. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, hay un numerito y trato de verlo acá. ¿Quién es el que vamos a usar? Este que está acá. ¿A ver? Creo que es este. No estoy seguro si es esto, si es la concentración intrínseca a determinada temperatura. Bueno, esas fórmulas se acuerdan que si uno tuviese duda y no ir a la tabla de decir a partir de tanta temperatura la concentración intrínseca es tanto y sale de esta fórmula. Esta fórmula está acá. Esta es la exacta. Normalmente uno dice a 300 grados Kelvin es 2,4 por día la menos por día la 3 o algo así. Hermano o el silicio. Pero si uno quisiera hacer para cualquier otra temperatura debería usar esta fórmula. Estoy tratando de ver el numerito que vamos a y no lo estoy viendo acá. ¿Qué es esto? Acá está. Fíjense. A ver vamos a ver qué significado tiene N sub C en condición y N sub V en valencia. Estos dos numeritos que es toda esta forma. Fíjense que acá está el número pi la masa del electrón la energía térmica K por T y bueno y la constante de Pla todo esto en una raíz de 3 medios. Y uno si hace el cálculo esta concentración en conducción es aproximadamente y a la 19 centímetros a la menos 3 en conducción. Y en Valencia también sale un número muy parecido prácticamente el mismo. Dicen que en Valencia está la masa de los huecos que dice M sub P acá y de acá están los electrones y son exactamente los mismos números para las dos formas solo cambia la masa pero sin embargo como estas masas están muy cercanas a una de otras la del electrón y la del hueco estos números o estas concentraciones las vamos a tomar como estos números fíjense que dice 10 a la 19 y 10 a la 19 pero sale de este choclo lo están viendo acá es una fórmula está despejada de esta otra que viene de la distribución de Fermi-Dire bueno las fórmulas que vamos a usar son estas no sé si les alcanza esta explicación háganmelo un comentario de los dos problemas que estamos viendo de bandas con niveles de Fermi les va a alcanzar así vamos a hacer los problemas por ejemplo esta gráfica que dice 410 ustedes al solo hecho de verla ya se van a dar cuenta si es un material P o es un material N esta figura 410 me pueden responder ya si profe por mi parte quedo entendido ah cual esa de ahí la 410 Álvarez el de si yo sé que ya sabes tú pero digamos a los otros chicos a ver francés perdón Franco Carlos o Alejandro Cano o Tomás Toledo alguien me puede decir que que tipo de material está acá en la figura 410 el solo hecho de verlo ya me deberían decir no tengo que pensar mucho a ver si entendimos la la explicación somera ¿ah? estoy escuchando sería tipo P por el universo P es P es obvio fíjense que la concentración de huecos es muy superior a la de electrones o sea estos dibujitos de niveles de energía donde interviene el concepto de nivel de Fermi bueno dan idea rápidamente si es un material intrínseco o no y bueno estos saltos de energía que uno debería calcular a eso se refieren los problemas y sabemos cómo hacerlo porque las fórmulas están acá listas lo único esos números que aparecen NA NC perdón en conducción y NB en Valencia salen de este de esta de esta fórmula tan grande donde lo único que cambia es la masa de uno o de otra partita y todo lo demás es lo mismo pero dan igual prácticamente esos números los vamos a usar ahora en la práctica entonces yo voy a abrir los dos problemas que nos quieran hacer de la práctica número dos esperen que vaya a eso abandono esta abandono la teoría la dejo ahí por ahí si por ahí hace falta la vuelvo a abrir pero esperen que yo encuentre el problema que tenemos que ver son estos dos ¿los están viendo ustedes? si profe se ve bien lo único que les voy a pedir a ustedes en este momento es que alguien lo lea porque acá prácticamente no está escrito si van a la plancha y lo leen al 2.22 obtener el número de lagunas por centímetro cúbico la posición del nivel del Fermi y el número de electrones libres por centímetro cúbico en una muestra de germanio a 300 grados kelvin a la cual solo se le ha agregado galio en la proporción de 10 a la 15 átomos por centímetro cúbico la primera pregunta acá a ver si entendieron vamos a hacer un material específico tipo P o tipo L disculpe no estaría faltando el 2.21 que también es de nivel de Fermi me fijo se ve que los atiende tienen que abra esa hoja 2.20 2.21 vamos a ver en otro acá no está en este grupo vamos a buscar otro oito pacientes ¿2.21 era? sí profe es este ¿verdad? está bastante pobre leéelo a ver si corresponde este 2.21 en un silicio tipo P la concentración de aceptadores corresponde a 5 átomos por cada 10 a la 9 átomos de silicio ¿a qué distancia del límite de la banda de Valencia está el nivel de Fermi a una temperatura de 300 grados que es este ¿verdad? piensan que está muy expuesta la fórmula acá la distancia Fermi está hecho acá y le dio 4.38 por el día a la menos 20 J está hecho acá vamos a ver si hay otro que está más desarrollado porque acá ha puesto como espera un momentito esto está un poco mejor vamos a ver si si logramos engancharlo al que estamos buscando 2.21 si bro bueno háganle el screen de esto y vamos a ver cómo es el procedimiento guarden esa pantalla bien bien fíjense que acá el contaminante es lograr un material tipo P ¿verdad? el dibujito acá lo confirma fíjense que los mayoritarios acá el área de esta obviamente es mayor que esta otra pero bueno el cálculo ya más o menos lo conocemos acá dice 5 átomos por cada 10 átomos de silicio de contaminante o sea saca ese procedimiento de regla de tres simples sabiendo los átomos que hay en un centímetro cúbico y bueno saca la contaminación de lagunas o sea las lagunas y una vez que tiene las lagunas acá dice 2.5 día a la 13 bien es de esta regla de tres simples y ya saben por la validez de la concentración intrínseca que sigue siendo valia acá despejo el otro los minoritarios que serían los huecos perdón los electrones es en el orden acá 10 a la 13 y acá 10 a la 6 o sea bastante desequilibrado bueno acá esta fórmula de densidad electrónica es la que vimos recién bien y acá lo que debería usar es esta que está acá abajo esto que está acá abajo el NC y el NB es vía la 10 a la 19 ¿no? eso a ver si lo voy a escribir acá no estoy viendo simplemente esto esto está acá cuando yo use el contaminante la distancia que hay a Valencia están en lugar de ponerlo el NC acá dice Valencia con hueco T sub 0 y del otro lado yo quisiera saberla de esta otra distancia de Fermi a conducción eso no me lo pidió debería usar acá el NC y N sub 0 ¿se entiende? en esta formulita pero el SATO que pidió es este que está marcado acá que dice 0,7 electron volt ¿se entiende? sí profe bueno acá está bastante clarito el problema y bueno lo que lo que digo esto de conducción y niveles de de energía y se resume simplemente a estos problemas lo importante de notar es que el Fermi lo desplazo y esas distancias o esos saltos de energía las puedo calcular con la fórmula que como he explicado lo hice vamos a ver el siguiente lo busco esto ya le han hecho una han guardado esto cuando ustedes resuelvan el problema yo pensé que estos cálculos estén bien hechos puede haber algún error y que no les dé igual bueno el 222 es el que estaba leyendo antes acá le agrega de vuelta otro cantalmeante tipo P ¿verdad? se ve que los huecos son mayoritarios acá el cálculo no sé leerlo al problema a ver si es muy distinto no lo veo diferente al otro es algo que pida otro otro salto de energía ¿lo puedes leer Álvarez? sí obtener el número de lagunas por centímetro cúbico la posición del nivel de Fermi y el número de electrones libres por centímetro cúbico en una muestra de germanio 300 grados kelvin a la cual solo se le ha agregado galio en la proporción de 10 a la 15 átomos por centímetro cúbico fíjate que es exactamente lo mismo que el otro acá usa germanio en lugar de silicio así que yo creo que no hay no hay tutía acá exactamente lo mismo y están calculados los saltos con esas fórmulas que no no tienen ningún inconveniente a aplicar así que vamos al último este sí que es diferente ¿lo puedes leer? determinar analíticamente el valor de la concentración intrínseca de portadores en germanio a 290 grados kelvin y determinar la posición del nivel de Fermi a la posición de nivel de Fermi no la estoy viendo pero fíjense que acá hizo uso de la de la fórmula esa que estaba en el libro recién ¿se acuerdan? y bueno acá está hecho el cálculo y la concentración intrínseca da este 1.58 D a la 3 normalmente si uno va a hacer la gráfica de esta de esta función es esta que está acá y uno puede usar las gráficas e iterar el valor pero si uno hace el cálculo es más exacto bien ahora lo que está faltando lo último que dijiste es el nivel de Fermi sí, sí a ver si está hecho eso va a estar acá bueno aquí está fíjense que como el desbalance no es importante acá la concentración de los mayoritarios pareciera ser los huecos acá ¿no? fíjense que el nivel de Fermi se desplazó muy poquito si no hubiese quedado como intrínseco bueno los saltitos estos en electron voltios que están acá fíjense si también bien bien calculados pero las fórmulas son las mismas ¿ok? se lo dejo para que lo analicen y hagan un screen screen y acá yo voy a anotar ahora anoten ustedes terminamos la práctica número número dos le ponemos fecha aquí y le hago acordar fecha de entrega del trabajo práctico número uno yo tengo acá la semana que viene ya es 15 el martes tengo un número acá que no sé si es 15 del 4 ¿están escuchando? sí profe la semana que viene es 13 ah es 13 acá no se ve bien voy a poner 13 acuérdense de ya saben cómo es el procedimiento ¿no? hacen un PDF lo envían al correo de la materia y yo me fijo ahí si la fecha de entrega porque queda grabado es 13 del 4 si lo quieren entregar antes lo hacen antes pero el tope es esa del TP número uno así yo lo puedo revisar son todos esos problemas de concentración que hicimos vamos al trabajo práctico dos lo vamos a anotar ahora TP número dos ponemos fecha fin el día de hoy ¿qué día hoy? ¿seis? ¿ocho? ¿qué día hoy? ¿seis? ¿con saben? hoy es seis 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 de abril es fecha fecha fin y fecha de entrega propongan ustedes ¿no? por ejemplo el 23 al 13 que hemos puesto tres semanas o dos semanas tres semanas pongan tres semanas díganme si si hay un si hay un martes con fecha clarita ahí si alguien tiene un calendario para escribirlo y si estamos todos de acuerdo sería casi fin de mes martes 27 casi fin de mes ponemos esa fecha ¿están todos de acuerdo? no son muchos los problemas estoy hablando a todo el alumnado no sé si alguien va a opinar ¿quién más puede opinar? sin problemas profe bien ponemos día 27 de abril bien ¿quién puede ver el trabajo práctico número 3 de plancha y creo que hay que ir a la teoría de vuelta al menos el primer problema tiene una serie de gráficas que necesita la teoría para explicarlo y prácticamente el problema es lo que está puesto en el libro lo que primero le estoy pidiendo a ustedes es si me pueden decir ¿cómo es el título del trabajo práctico? Junturas PN ¿cómo dijiste? Junturas PN ¿verdad? Junturas PN P-N bueno ya saben qué es lo que es eso ya hablamos ¿no? recuerden que una juntura es el primer dispositivo electrónico más simple que vamos a tener normalmente le llamamos diodos ya hemos dicho diodos hay muchísimos tipos de diodos este San Guidoche se los va a dar en la teoría pero digamos pero digamos los que vamos a hacer como problemas de práctica son diodos rectificadores y diodos senes y por ahí en optoelectrónica vamos a ver algún diodo emisor infrarrojo tanto como emisor como receptor pero el primer dispositivo más simple es una juntura y se llama juntura PN y es un diodo bueno ¿alguien puede leer la plancha del primer problema? el primero sería en una juntura abrupta PN idealizada de germanio 300 grados Kelvin con N sub A igual a 10 a la 7 centímetros a la menos 3 y N sub D igual a 5 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3 calcular el potencial de contacto el ancho de la juntura en la zona de carga espacial las longitudes de LN y LP el campo eléctrico máximo y la capacidad dinámica ZT considerando la sección transversal unitaria bien y ya todas las cosas que pide ahí y bueno no tenemos idea que significa el principio entonces no queda otra que yo vuelva al Tremosa hay un dibujito ahí de qué efecto o fenómeno se produce en la juntura y a partir de esa explicación podemos resolver el problema número 1 entonces realmente vuelvo al Tremosa yo a ver si lo puedo encontrar está acá ¿están viendo el Tremosa? ahora sí profe sí bien bueno vamos a ver bueno acá está el flujo de portadores de carga el tema es ver juntura este flujo de portadores de descarga hemos hecho algunos problemas nosotros acá están las junturas dice cuando uno tiene va a hacer una puntura la forma de explicarla es este gráfico que está acá ya saben que yo hago un cristal trínseco y acá a partir de cierta frontera que es este como si fuese las ordenadas de este lado a la izquierda voy a hacer un contaminante aceptor yo voy a generar un material trínseco tipo P con una concentración aceptora que está marcada acá N su A y acá está hecho como un nivel de energía ¿se acuerdan que yo generaba una una banda de energía que estaba muy cerca de Valencia bueno acá lo hemos puesto como una concentración y del lado P perdón del lado N voy a poner una concentración de honor dice que acá como si estuviese mezclando las cosas en el sentido de que estas rayitas tómalas como si fuese una como niveles de energía pero en realidad acá estamos viendo una concentración dice que estas las que tienen son electrones están hacia arriba y las y las que tienen huecos están hacia abajo bueno fíjense que acá en las en las abscisas han puesto la distancia la distancia está marcada con X bien ahora dice que esta sería una una puntura abrupta porque justamente donde se divide PIN se llama plano metalúrgico y lo hace de una forma ideal esto no sucede nunca se le llama puntura abrupta en realidad las punturas pueden ser de este tipo estamos viendo acá dice que la transición de un tipo de material a otro va disminuyendo la concentración la concentración de huecos no es abrupta no cruza el plano metalúrgico donde no hay portadores libres no hay electrones ni huecos libres cruza digamos como si fuese el cero pero fíjense que esta es muy suave la transición después hay otra que es de este tipo bueno uno puede jugar con las concentraciones del lado P y del lado N de esta forma digamos que en realidad yo les dije mal este numerito que está acá no es el nivel de energía disculpeme es el nivel de concentración de los portadores en este lado estamos hablando de electrones en este otro lado de huecos fíjense que el eje para uno la pone hacia arriba como N positivo acuérdense que N era la diferencia entre electrones y huecos primero ponía los electrones y le restaba los huecos obviamente acá de este lado donde los mayoritarios son electrones ese N va a ser acá está donora menos aceptora va a ser mayor si hay huecos por eso perdón si hay electrones acá los electrones estamos viendo como si fuesen positivos el número N y acá el número N es negativo porque estamos hablando de huecos o sea esta simbología quiero que si alguien me quiere preguntar algo me lo dice ahora lo estoy explicando de una forma digamos no totalmente teórica con las palabras que dice el libro pero interpretando solo he hecho de poder resolver el problema yo lo estoy preguntando si están entendiendo hasta ahora porque hemos dibujado así o sea estas son concentraciones y está a partir de la formulita esta clásica que hemos dicho la concentración que llamamos N mayúscula es la diferencia entre las donoras y las aceptoras las donoras son electrones las aceptoras son huecos si bien es positivo bueno acá estamos hablando de concentración de electrones y este otro lado con N negativo estamos hablando de concentración de huecos este lado que está acá es el lado P de la juntura y este otro lado hacia la derecha es el lado N ahora esa juntura puede ser abrupta o no dice que el problema que pretendemos resolver está hecho a partir de este dibujo acá está la figura 6 está explicado cada una de ellas pero yo se lo voy a explicar rápidamente a ver si podemos resolver el problema a ver si entendemos dice que acá en la parte 1 dibujó el cristal ahí lo voy a hacer un poquito más grande y ese justamente en el plano metalúrgico me puse un ahí porque digamos justamente acá vamos a ver que no hay concentración de electrones ni huecos porque justamente no hay contaminantes o sea es una concentración intrínseca se entiende justo en el plano metalúrgico no tengo tipo P ni tipo N por eso puso esta ahí se entiende acá los portadores se generarían ya vamos a ver lo que sucede ahí sería por efecto térmico y acá los portadores ya están en exceso los electrones más los que se generan en el proceso térmico y acá lo mismo los portadores que están acá en tipo P son las concentraciones que están en el dibujo número 2 eso recién lo dije esta juntura no es abrupta para nada es suave bien ahora vamos a ver si si entendemos algo fíjese que el N sub A que está acá es la concentración de los mayoritarios directamente los toma como la concentración del contaminante en el lado P a una distancia A del eje X del cero este el valor es N sub A pero estos son los mayoritarios ¿se entienden? son los mayoritarios ahora los minoritarios acá donde la concentración P sub cero es N sub A yo lo puedo sacar por la relación con la concentración intrínseca por eso está hecho acá los minoritarios acá en A en este punto los puedo calcular como N sub I al cuadrado dividido la concentración aceptora ¿se entiende? de esto lo mismo del otro lado acá los mayoritarios son los los electrones y los pone directamente a la como si dicen ionizado todos si se ionizan todos los átomos acá la concentración va a ser exactamente la concentración de honor y bueno si yo quiero saber los minoritarios en esta en esta zona lo puedo calcular con esta formulita y fíjense acá esto va cambiando el N sub D en esta zona a una zona X digamos es menor que que la donora total lo mismo para el lado de los huecos bueno la gráfica yo creo que simboliza perfectamente como va cambiando la concentración al cruzar el plano metalúr pero acá viene otro tema nuevo que el 3 vamos a ver que el 3 alguien me puede decir que lo que es es la concentración de portadores bien yo sé que acá hemos hecho los contaminantes cambio acá ya sabemos que los contaminantes cuando se ionizan no los puedo mover estamos de acuerdo son cargas ionizadas son átomos no imposible si podemos mover son estas la concentración de electrones o la concentración de lagunas bueno esa concentración está simbolizada acá bien ahora viene algo muy importante acá que es lo que sucede como fenómeno las cargas eléctricas el hecho de que los contaminantes se ionizan tienen una concentración de cargas no las puedo mover pero fíjense que del lado N los contaminantes que tienen cinco electrones en su periferia al cederlo se ionizan y generan esta concentración de cargas positivas la llamamos rojo y del otro y del otro lado los contaminantes que son tienen tres electrones y aceptan un electron más o sea generan un hueco se ionizan en forma negativa esa distribución está hecha acá de efecto de tono metalúrgico midiendo en X ahora fíjense lo que sucede acá estas cargas positivas de un lado negativas de otro generan un campo eléctrico ¿está bien? generan un campo eléctrico ese campo eléctrico está hecha con la letra E y es máximo en el plano metalúrgico acá y después obviamente va disminuyendo para un lado en forma cinética el otro que está dibujado como fí es el potencial eléctrico dice que el potencial eléctrico este salto que se llama fí a su d es lo que pide calcular al orden de los milivoltes ahora yo insisto de ese potencial eléctrico al diodo está el aire ¿cómo puede ser que existe? sin embargo existe si yo lo quisiera medir este fí a ver que está acá lo va a ser imposible porque el hecho de yo poner un multímetro y tocarle las puntas se produce un fenómeno de contacto con el cerebro el circuito no lo puedo medir pero si existe la forma de calcularlo está hecha en el problema con las formulitas pero hasta ahora vamos entendiendo cómo son las gráficas ¿cómo son las gráficas? pregunto genera un campo eléctrico ese campo eléctrico lo estoy viendo acá se hace máximo en el plano metalérico y después al multiplicar el campo por la distancia me genera un potencial eléctrico ese potencial eléctrico tiene esta forma pero a mí me interesa el salto el potencial eléctrico es el tía de él que voy a medir que se llama que es lo que está pidiendo el problema bueno después las bandas de energía las de conducción y la de valencia el solo hecho de que yo haya hecho un material P un material N fíjense el nivel de fermia acá en material P se acerca a valencia y del otro lado se acerca a conducción por eso sufre en esta deformación la banda de conducción y la de valencia en un diodo bien acá si quieren leer paso a paso estas gráficas que están en el libro pónganse en el trabajito de leer para entenderlo un poco mejor de lo que les voy a explicar no sé si lo que yo les expliqué es suficiente como para ir y resolver el problema hay algo en la gráfica 4 que no no entiendo la gráfica 4 la gráfica 4 porque muestra que no hay un punto máximo en la en la zona de P hay un punto perdón mínimo hay un tema de a ver si está explicado en realidad en la frontera se producen los huecos bueno acá hay una hay una transición como si fuese una aniquilación de portadores que son huecos o lagunas con los electrones que generan una zona de base por eso acá está la densidad de carga nula esta parte que a partir del eje x todavía así como en 0 generan unas distancias que acá no están marcadas son las distancias que pide calcular ya lo vamos a ver más adelante en otro dibujo pero el hecho es que si no yo me refería a la figura 4 vio que se forma una meseta en la parte de las cargas no es cierto tienen un punto máximo y mínimo mínimo eso es máximo y mínimo hay otro fenómeno a ver lo vamos a leer lo vamos a leer porque pero digamos el hecho el hecho físico que ocurre es que se genera una zona de cargas del lado P quedan ionizados positivos pero el lado N pero quedan ionizados los átomos contaminantes de esta forma ahora esa distribución que está acá vamos a ver si se explica acá en el libro porque hay hay un fenómeno este digamos de transición de cargas que se equilibra en algún momento ahora que está explicado está explicado en el libro que es directamente 4 en 4 se representa el campo eléctrico y la distribución del potencial 4 es campo eléctrico y la distribución potencial acá en el 5 el 4 a ver está mal está mal marcado estoy leyendo más acá es como si estuviesen cambiados los números voy a leer el 3 que me parece que es el 4 de la gráfica dice el 3 se representa el dipolo de carga determinado por la migración de portadores que dejó indescubiertos los guiones físicos debe observarse que la superficie que representa las cargas negativas diapositivas son iguales está igual esta igualdad de carga que determina la energía eléctrica global nunca puede dejar de existir pues la recombinación de los portadores siempre debe ocurrir por paros en línea llena se representa la situación ideal de la aproximación del asbastamiento mientras que en línea de trazo la situación real vamos a ver nada que ver el dibujo para mí está cambiado fíjense que acá la carga eléctrica es directamente la carga del electrón que es lo mismo que la partícula fenomenológica de Laguna y acá están las concentraciones fíjense que acá hace solo te muestro el máximo acá que es la concentración aceptora menos el valor de P en ese lugar produce acá el máximo en este otro lado se cancelan porque va a ver qué deben ser el N sub A y P sub 0 vamos a ver si ustedes no sé si están viendo que la gráfica 4 donde está la densidad de carga la llamamos ro acá genera este bipolo acá está explicada el 3 creo yo que es así que dice 3 no dice 4 en 4 pasa a representar lo que es la distribución del campo eléctrico y del potencial eléctrico es otro tema eso lo entendieron ustedes pero lo importante es lo más importante de esto es que se produce este bipolo estamos de acuerdo que se va a producir este bipolo por esta distribución de las de las concentraciones ahora si yo multiplico la carga por la por la concentración que existe en ese en ese lugar me va a dar esta este bipolo esta concentración de carga esa concentración de carga genera el campo eléctrico el campo eléctrico es si o perdón si es el potencial que cuando yo multiplico por la distancia no sé si quieren que pasemos al enunciado del problema y vamos a ver la primera parte cómo está yo voy a abrir una resolución para ver cómo se resolvió tendría que ir a tross práctico número tres vamos a ver el primero a ver cómo está hecho este vamos a buscar otro a ver si está mejor escrito está un poquito mejor bueno el potencial de contacto es lo primero que pide cultura pn de germania idealizada 300 grados kelvin con concentraciones que están acá la aceptora y la donora fíjense que no son iguales de un lado a otro ahí en los dibujitos es como si fueran iguales bueno al no ser iguales la distancia esa de basamiento que vamos a ver después y esos cupitos que tenían la concentración de carga van a ser diferentes ahora vamos a ver de dónde sale el potencial eléctrico esperen un momentito que la fórmula acá a ver si la he puesto bien si está acá y su cero esta esta formulita de distribución yo creo que no se las expliqué pero a partir del a ver cómo está acá va a ser hora esta formulita que está acá se acuerdan si se las di antes o no me parece que no no está explicada no es parecido al fenómeno de difusión ya lo vimos el fenómeno de difusión ¿se acuerdan de la zona iluminada a la no iluminada no es la misma había las contantes otras contantes acá en el número de hoy no esta fórmula no la no la expliqué yo la debería explicar se me parece que vamos a tener que seguir en la clase próxima porque si yo digo esta la fórmula si esteje en pi sub cero y ya está ¿entienden? pero esta formulita que está acá no está explicada vamos a ver la clase que viene y lo terminamos qué problema también este tema de las distancias se necesita hacer un dibujito para entender estas distancias que están acá normalmente esas distancias pueden tener una una asíntota en el origen y de ver dónde corta el eje X para saber L L digamos es la distancia donde se produce la zona de vaciamiento zona de vaciamiento quiere decir que no hay cargas libres porque de un lado y de otro se anquilan en el plano metalúrgico imagínense de un lado tengo electrones y del otro lado laguna se produce un cruce y ambas se recombinan y no hay cargas libres esas cargas libres esas zonas se miden con L sería total después hay un LP y un LN y si las concentraciones fuesen iguales serían iguales digamos esas distancias al no ser LP y LN son distintos ahora justamente ahí donde se aniquilan las cargas libres por recombinación se genera ese la ionización de los la ionización de los que yo no puedo mover que son los contaminantes generan ese campo eléctrico que es lo que está calculando acá entonces que da 182 miligores y no bueno lo puse negativo por la forma que está explicada en el libro en este campo eléctrico y la diferencia de potencial me va a dar negativo si yo lo quisiera medir con un multivote no lo voy a poder medir lo tengo que calcular entonces vamos a hacer lo siguiente muchachos ya que esta esta fórmula no está explicada y yo me la estoy salteando y como San Guedoccio no llegó lo vemos primero en el Tremosa y después vemos cómo sigue este problema ¿estamos de acuerdo? Chacho estoy hablando Sí, profe los demás no veo qué opinan por ejemplo Balmacela sí, sí lo estoy escuchando se entiende profe bien disculpen que acá yo me largue a hacer profe una consulta ese es el dibujito el dibujito ese donde está comienza con la juntura y termina con los niveles de energía que son como 6 dibujitos se entendió y yo pido por favor si quieren o si no quieren esperarlo a San Guedoccio que se lo expliquen le pegan una miradita a ver si lo entienden yo trate de explicárselo solo con el objeto de hacer el cálculo ¿se entiende? yo voy a la práctica ahora justamente yo quise resolver este primer problema y hay un tema acá que no está explicado que es esta primera fórmula donde despejo el potencial electo entonces en la clase próxima vemos de la misma forma que vimos el nivel de Fennig que lo expliqué de una forma muy somera vamos a hacer lo mismo con esto pero cuando pase la teoría se comprendan totalmente lo que estamos haciendo así que lo voy a dejar para la próxima clase lo que sigue lo mismo le pregunto a Bustamante yo le mandé un mail el 23 del mes pasado para solicitarle el material de las guías y los carácteres y todavía no me llegó disculpame entonces ya me encargo ¿quién es el que me está pidiendo? ¿Balmaceda? ¿Leonel? ¿Leonel me está pidiendo? sí si quiere le vuelvo a mandar otro mail no envíes porque ya está si yo te lo contesté pero ya está o sea la materia si está yo te lo devuelvo ¿me entiendes? te lo devuelvo ahora yo si cerramos la clase lo devuelvo para que no me olvides porque después por ahí vuelvo a abrir el correo cuando estamos por empezar otra clase yo debería fijar en el mail así que disculpame lo voy a enviar ahora pregunto a otros que están presentes y todos tienen las guías profe sí profe a mí me llegó sí alguien con el que quería hablar sí sí que yo también le había enviado un mail para pedirle el material Ezequiel ¿no te contesté? no profe listo bueno entonces Ezequiel y Leonel se los mando ahora o sea Ezequiel Macedo y Romero terminamos la clase esta y bueno ahí le mando al correo reviselón a su propio correo oficial de la materia que le va a llegar que es el nombre de usted con su legado se los respondo ahora bueno nos vemos en las clases próximas adelante no hay ningún feriado ¿no? esperemos que no nos mochen ninguna clase este mes de abril no tenemos ese problema se preguntan a ver si ustedes saben si hay algún algún feriado espero que no el primero de mayo ¿saben cuándo cae? lo pueden ver ahí ah es sábado ¿sábado? ¿que hay un sábado? sí ah bueno listo no nos acercion a ninguna clase bueno nos vemos la próxima nos vemos profe bueno profe hasta la próxima gracias bueno profe hasta la próxima profe sí escucho justo antes sí estaba haciendo el problema cuatro de las días de la uno y acá me surgió un porque claro el problema dice cuatro de la uno ¿cuánto será el porcentaje de enlaces covalentes rotos si se agregan impurezas doloras con una concentración de ND igual a diez a la catorce centímetros a la menos tres o sea plantea agregar sustancias doloras germán y al silicio el porcentaje de enlaces covalentes rotos el porcentaje de enlaces covalentes rotos viene dado por la concentración de los huecos ¿no es cierto? no 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 cuando dice porcentaje vuelve a repetir intrínseco es me parece que enlaces covalentes rotos siempre es por temperatura ¿entendés? es el NSUI claro y el NSUI depende exclusivamente de la temperatura ahora el porcentaje lo tienes que sacar respecto a ¿de qué? está pidiendo claro acá me da un material me da extrínseco y me preguntan más enlaces covalentes rotos claro pero extrínseco y sustancias donoras claro pero entonces está pidiendo el porcentaje de los enlaces covalentes que los enlaces covalentes son siempre el NSUI entonces fíjate la concentración NSUI en porcentual de los mayoritarios o minoritarios que tenés ahí eso creo que está pidiendo no sé si me claro sería en este caso no lo entendí me hice como un dibujo para guiame claro pero cuando te habla de enlaces covalentes rotos se refiere exclusivamente a los que se generan electron hueco ¿entendés? es la concentración intrínseca ahora la concentración intrínseca depende de la temperatura y es un número digamos si está la temperatura fija no cambia ahora yo creo que está pidiendo ¿cuánto es NI en porcentual respecto de P sub cero o de N sub cero a eso fíjate que la concentración intrínseca está como al medio y si vos lo desbalanceás y pasa a ser un material N como en este caso creo que es un material N los electrones suben respecto a la concentración intrínseca suben y los huecos van claro así que cuando hago la cuando hago la fórmula claro vos tenés que ver el porcentaje de los N sub que ya sabes cuánto es respecto de de los mayor cuando hago la fórmula de los dos está pidiendo ¿entendés? a ver si yo te lo explico con palabras lo que estoy entendiendo yo vos cuando tenés el material intrínseco tenés N sub que es el par de las cargas que se generan son de a par el electrón y hueco igual por eso se llama I intrínseco las dos son iguales P0 y N0 son iguales ahora vos metiste un contaminante y lo desequilibraste si es un material N el N sub sube respecto de la intrínseco sube y en la otra proporción el el peso cero baja o sea se desequilibra tenés exportadores mayoritarios electrónicos y minoritarios huecos ahora yo creo que esta pregunta ¿cuánto es el porcentaje de de enlaces covalentes respecto de la concentración ya sea de los mayoritarios o minoritarios creo que eso es lo que estás pidiendo ahí cuando uno vos hiciste el clean screen de la de la resolución de ese problema ¿no está ahí casi en un porcentual? sí hay hay varias cosas que no no termina de entender por ejemplo agarra y calcula una regla de tres en base a los átomos me lo pasó un compañero justo ese día estaba rindiendo pero toma una regla de tres con los átomos por centímetros cúbicos que hay y tampoco es correcto Álvarez vos justamente estabas rindiendo y no tenés eso eso como se llaman esas planchitas de esa resolución querés que la envíe a certificar y y después charlamos yo te mando los los problemas me parece eso estoy poniendo yo y que vos no pudiste hacer un tiempo que estaba rindiendo eso entiendo ¿qué problema es? el trabajo práctico número uno problema ¿cuál es? problema cuatro o sea el cuatro el cuatro del uno yo te lo mando a tu correo ahora ahora que yo me estoy por ocupar de enviarles todos esos datos a gente que no los envíe y te voy a pasar buenísimo profe el problema cuatro del trabajo práctico número uno yo entendí eso que vos tenés que hacer una regla de tres respecto de la concentración los enlaces covalentes rotos siempre son de la intrínseca o sea siempre se generan por efecto térmico y de aparte ahora ¿cuánto representa eso respecto de los mayoritarios minoritarios? eso creo que está preguntando yo te mando el problema y después yo me guié por este dibujo no sé si será no sé si será válido ahí le muestro vos tenés ahí los covalentes están donde este sería el portador los covalentes son los cositos los covalentes serían las impurezas entonces lo que interpreté fue que estos son libres pero por otro lado tengo los propios átomos de germano y silicio acá que hacen la recombinación que generan huecos y generan electrones libres entonces una medida directa de lo que serían los enlaces covalentes serían los huecos dado que los los electrones libres tengo tanto de este lado como de este lado disculpame los enlaces covalentes se refieren al par electrón hueco o sea siempre que vos sacás se rompe ese enlace se genera un hueco y un electrón al mismo tiempo por eso los dos son iguales en cambio cuando vos tenés una concentración de impurezas se produce ese desbalance que ya te dije si es P va a haber más más hueco en la red libre pero cuando usted dijo rotura de enlaces covalentes se refiere siempre al NSUI olvidate vos de la concentración ahora si el NSUI lo tenés que referir a los mayoritarios o minoritarios vos podés hacer un porcentaje porque una vez que vos resolviste el problema sabes cuánto es N0 y cuánto es P0 y también sabes cuánto es NSUI porque el NSUI solo depende de la temperatura ¿se entiende? y entonces yo creo que está pidiendo el porcentaje respecto de los otros ya sea de los mayoritarios o minoritarios supuestamente lo debe hacer respecto a los mayoritarios si yo hace respecto a los mayoritarios NSUI siempre está por debajo porque los mayoritarios se fueron por arriba de NSUI cuando yo lo desbalanceo ¿entendés? y si se refiere a los minoritarios el NSUI va a estar por arriba de los minoritarios así que ahí yo te voy a mandar el programa 4 del 1 a tu correo así que espera que te aparezca y cualquier cosa le decís si tienes algún inconveniente ¿ok? bueno profe muchas gracias hasta luego hasta luego profe